muy buenas noches buenas noches de sábado sabadete bueno vamos a ver dónde estamos con bitcoin y vamos a ver qué está pasando en el mercado la cosa está muy muy interesante bueno decía como pongo en el título no kiyosaki algo que de lo más racional los impuestos son un castigo para quienes producen y una recompensa para quienes no generan nada porque es una recompensa para quienes no generan nada porque todo lo que les cae no lo han generado no han tenido que esforzarse por ello esto es relativamente porque porque dentro de todo ese funcionariado dentro de todo ese estado sí que hay gente que produce producen una serie de servicios a los cuales pues nosotros podemos acceder que podría ser de forma privada también o de otra forma de gestión una gestión más optimizada así pero también hay que decir que tenemos unos unos funcionarios bueno a los cuales personalmente yo valoro mucho como puedan ser evidentemente otros que hemos pertenecido como pueden ser las fuerzas armadas como puedan ser nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de estado que son muy buenas las que tenemos tenemos unos médicos excelentes tenemos unas enfermeras siempre decimos los médicos las enfermeras ya ya pero qué pasa con todo ese personal sanitario olvidado que está ahí igual celadores y celadoras toda esa gente las señoritas de la limpieza que son la hostia que cuando estás malo el son la primera gente sonríen por la mañana venga que te pongo esto bien que tal igual o sea yo creo que todos los que hemos estado en un hospital hemos pasado por un momento si no es uno es otro oye como norma general te han alegrado el día entonces bueno pues tenemos ahí unos bomberos que también son unos hiper mega profesionales y así un suma y sigue que hay mucho parásito que el estado debería de ser mucho más pequeño podría reducirse prácticamente a la mitad o menos seguro que sí segurísimo que sí porque lo que chupa de verdad el bote es el administrativo en una parte administrativa duplicada y brutal y yo sé que mucha gente y conozco mucha gente en el administrativo que trabaja mucho y muy bien y está hasta los cojones de compañeros que nacen en el web y no hace más que escaquearse y están hartos están hartísimos pero tampoco pueden hacer nada eso es un gran problema entonces oye creo que por lo menos esa parte que sí que produce felicidades porque los tenemos ahí y pero sí que es cierto los impuestos son un castigo para los que producen y una recompensa para los que no generan nada en fin el mercado está interesante está bastante bien vamos a verlo venga chicos comenzamos bueno pues básicamente el vídeo lo hago para responder una pregunta porque no ha pasado nada bueno no pasa nada pasa algo importante y es que tenemos una banderita que se está generando por otra parte tenemos dentro de lo que es los futuros del cme 19.550 nos marca aquí yo creo es un poco más realmente 19 mil 895 19 900 aproximadamente tenemos un gap bastante importante y hay una pregunta del millón vamos a cerrar ese gap yo creo que sí yo creo que sí más tarde más temprano más en un momento o en otro no sé si el mismo domingo domingo lunes ya sabéis no o ya el martes porque tenemos el día del martes luther king lunes es festivo en eeuu así que bueno veremos a ver cuándo se cumple tenemos un un r6 muy desgastado vamos a ponerse en diario para que veáis una diferencia importante mirad dónde estamos en el reside nuestro lo que es nuestro mercado el mercado general y mirad dónde está el de los futuros del cme está todavía por debajo todavía no ha llegado a su objetivo entonces me interesa muchísimo la media de diario vale en los futuros del cme y por qué que no pues porque son los que mandan nos guste no nos guste vale el mercado estadounidense es el que manda y hemos conseguido pasar la media de 100 lo es bastante probable que podamos hacer incluso un pullback veis como el lo lingua nos marca en la resistencia y el punto de pivote vale y es posible que podamos hacer un pullback aquí junto con la media de 100 pueden pasar 20 mil millones de cosas pero tenemos que tenerlas todas 50 y lo más importante es tener claro qué vamos a hacer si pasa una cosa o si pasa otra yo personalmente ahora mismo estoy tanto en cortos como en largos joder y eso cómo es posible evidentemente si se ha cumplido una serie de cosas que yo tenía previsto más de uno lo sabéis puedo entrar en un largo y si se producen otras que también tenía previsto para entrar en cortos iría aprovechando y acumulando esos cortos eso no quiere decir que me vaya a volver loco decir que si veamos con lo mismo voy a meter 100 dólares pues a lo mejor tengo ya metidos 20 o tengo ya metidos 50 y los 250 lo reservo para un pico en el mercado porque porque tenemos un desgaste bastante importante en rsi y en cualquier momento se puede dar la vuelta y aunque solamente sea por ir a hacer el pullback correspondiente voy a hacer lo que sea creo que vale la pena hacerlo y porque me va a dar beneficios o sea es una como como no por favor entonces sean más o sean menos bueno vamos a ver una cosa en el blx recordar que el blx vale es toda la media de todas las operaciones de bitcoin vale su índice el índice de bitcoin lo tenemos aquí igual que tenemos el índice del dólar el índice del euro el índice pero sobre todo el del dólar que es el que más vemos pues tenemos el índice de bitcoin y el índice de bitcoin que nos da los datos a 24 otra vista es decir ya estamos viendo los datos al cierre de ayer que es lo que nos interesa y vemos como el volumen fue aumentando en todo el movimiento estuvo bastante bien sí que es cierto que quitando el este el jueves y el viernes el volumen anterior tampoco era ninguna maravilla tampoco es que estos dos volúmenes sean la leche pero bueno no es tan mal vale no es tan mal la fuerza con la que lo ha hecho tampoco está mal entonces ahora que es lo importante que tan durante el fin de semana ya no tanto no pero vamos a ver cómo a partir del lunes martes el volumen se comporta y se comporta y seguimos al alza bien y ahora y ahora una de las preguntas del millón que me ha hecho hoy oye entonces esto significa que si sobrepasamos los 21 y pico esto ya ya es una quinto primavera no 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 sobrepasar los 21 y pico vale no es sobrepasar la línea de tendencia principal vamos a pagar el árbol de navidad vamos a pagar el oling one para que no nos moleste tantos datos entonces tenemos una línea de tendencia principal que es ésta un toque y dos toques que posiblemente iremos a buscar el tercer toque eso sería muy muy bueno recordar que bitcoin normalmente 45 toques suele romper línea de tendencia en este caso hemos hecho 1 2 3 y a la cuarta hemos roto vale pues en la principal vamos a buscar la tercer el tercer toque cripto primavera para mí para mí vale luego ya no sé cada uno tendrá cada más chido tiene su librillo tendría que romper la línea de tendencia y romper la zona del punto de pivote importante que es el de 25.000 a partir de ahí que tendríamos pues tendríamos una estructura con máximos y mínimos crecientes de momento se tienen que empezar a dar todavía no se han dado todavía no se han dado es decir que sí que aquí tenemos un mínimo un máximo un mínimo creciente y un máximo sí pero de puntos muy pequeñitos después de este movimiento lo que podemos esperar es que haga un mínimo muy superior al anterior y luego vaya a hacer un máximo que intente ir a por esta zona de 25 la ruptura de la línea de tendencia más la ruptura de esa zona de resistencia para mí nos podría dar la señal dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento de seis etcétera etcétera de el inicio de una cripto primavera que sigo pensando que es muy pronto para eso prontísimo muy muy pronto entonces creo que todavía va a ser una subida un descanso y ya iremos viendo vale así que yo en base a eso a eso que yo creo realmente del mercado por años anteriores y por ciclos anteriores bueno pues en base a eso actúo me puede equivocar por supuesto que sí y es más es probable que cualquier día esto me equivoque porque porque normalmente el corto el largo cuando estás jugando de esta manera siempre el primer importante te pilla a contrapié siempre y esto es algo normal esto es algo totalmente normal te puede pillar y de hecho nos pillan así que en ese aspecto tener mucha paciencia y tener templanza y ahora buscar porcentaje de posibilidades es decir con una línea de tendencia principal aquí arriba un rsi muy desgastado que puede hacer alguna algún que otro diente de sierra aquí arriba y luego ir abajo con cuatro horas completamente fulminado en récords históricos con una hora también pues eso fijaros la cantidad de desde que tocó la primera vez más o menos la zona otra vez con dos dientes otra vez con varios 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 dientes rompiendo máximos ahí en 85 86 por ciento de rsi que es más probable que siga subiendo o que caiga a partir de ahí cada uno que tome sus conclusiones evidentemente claro que puede seguir subiendo por supuesto que lo que he dicho dientes de sierra y hay que esperar a que nos haga posiblemente una divergencia bajista todavía no la tenemos ni en cuatro horas ni en una hora no la tenemos aquí está rota aquí está allí se rompió el momento que la teníamos empezamos a tener pero se rompió entonces tenemos que esperar a que nos la vuelva a generar ni más ni menos en el momento empieza a generar una hora y luego pasa a generarla en cuatro horas podemos podremos empezar a pensar que en diario puede hacer una y a partir de ahí bueno para generar una tendríamos que caer ya sabéis volver a subir tener un diente de sierra un pico más alto que el otro y aquí sin embargo haber subido por ejemplo a la línea de tendencia vale a partir de ahí pues podríamos empezar a pensar en eso pero para mí creo que el objetivo está ahí la zona de 22 8 más o menos y bueno pues a ver si llegamos a esa zona sería fantástico sería maravilloso y nos podría hacer cumplir objetivos muy buenos 22 750 tengo que por ahí así que bueno básicamente es eso vale aclarar que esto no es un inicio de la cripto primero para mí sería romper línea tendencia que se cumplan una una ruptura de estructura el romper una línea de tendencia no significa que ya nos vamos para arriba el romper el siguiente punto pivote importante eso es si es un signo importante de fuerza y ahí iremos viendo querría decir esto que ya nos llegamos arriba no habría que ver con por eso como he dicho antes vale el momento de mercado en qué punto están los r6 en qué punto está el resto de la macroeconomía qué noticias han dado sabéis que son muchas cosas pero bueno de momento objetivo 22 750 para mí 22 800 y a partir de ahí dios verá y vamos ya sabes que vamos paso a paso aquí no decimos en aquella no gustuemos no 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 pies en el suelo señores y señoritas en cuanto al resto del mercado bueno de terreno pues haciendo exactamente lo mismo bitcoin se había comportado un poquito pero en días anteriores hoy se ha comportado bastante bien el total market pues eso lanzado lanzado no ha llegado al billón todavía a ver si llega hay mucha gente diciendo ya hemos llegado al billón pero es que no es verdad no se ha tocado y la dominancia bitcoin sigue al alza como loco esto está bueno pues en detrimento de altcoins contra bitcoin vale no contra el dólar contra el dólar pues le van siguiendo ya lo sabéis así que bueno en cuanto a las en cuanto a las algo es bueno mañana veremos algunas que hay pedido si queréis alguna más la iremos viendo estamos tocando en muchas la media de 200 tener cuidado porque el desgaste que hay en ars y muchas de ellas pues puede ser un punto traicionero fijaros en ways por ejemplo como ha subido la media de 100 coincide prácticamente con desgaste rsi a lo mejor cualquier rebotito en esta zona cualquier diente de sierra se lo lleve más arriba vamos a ver que esto sea así maná también por su parte otro 12 por ciento que lleva hoy bastante bien muy 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 bien y muy cumpliendo con lo con el objetivo no decir haber hecho la u y habernos ido a la media de 200 prácticamente siguiente punto de pivote o sea que bastante bien pero ya yo os digo yo al coins cualquier objetivo que tuviese en ella yo he hecho un par de tonterías nada más y ya me salió para mí a cumplir el objetivo una vez que tocan la media de 200 o se ha acercado a ella ya no me arriesgo más y simplemente espero la siguiente oportunidad así que poco más que añadir chicos y chicas como digo siempre disfrutar el fin de semana invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.